¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos hablando de Millonarios Fútbol Club. Esta vez vamos a hablar un poquito de Millonarios y su mala racha frente a Nacional en Medellín. Ojo con este dato porque el embajador no gana en la capital antioqueña hace 5 años, 10 meses y 14 días y no anota en el Atanasio Girardot hace 497 minutos. Ganarle a Nacional en Medellín se convirtió en una odisea del tiempo para Millonarios. De algo que no ocurre con frecuencia sino que se da como la muerte de un obispo de manera ocasional. La última vez que el cuadro embajador logró la victoria en el Atanasio Girardot fue el 2 de noviembre del 2011 cuando se impuso 2 a 0 con goles de Luis Mosquera y Edison Tolosa. En ese entonces el equipo dirigido por el venezolano Richard Páez fue inteligente en el planteamiento, dejó que su rival se desesperara y concretó dos de las cuatro oportunidades que tuvo ante los dirigidos por Santiago Escobar. Que esa noche de miércoles terminaron con nueve jugadores tras la expulsión de Daniel Torres y Estefan Medina. Millonarios que estrenaba su título de la Copa Colombia se fue adelante tras una pelota que rescató Tolosa para habilitar con un centro perfecto al jugador Letiziano quien remató de primera con su pierna menos ágil para vencer al portero Gastón Pesutti. ¿Se acuerdan de ese arquero? Gran arquero también. Ya en la segunda parte con un nacional atacando por todo lado, el equipo bogotano realizó un ejercicio de brevedad, encontrando el segundo tanto tras una falta de Medina sobre Tolosa en el área que el juez Imer Machado dio como pena máxima. Seco, potente y al medio, así fue el remate del delantero nariñense que no solo selló el triunfo del club capitolino en Medellín, sino que en su momento rompió una racha de 15 años, 11 meses y 16 días sin victorias embajadoras en la capital de Antioquia, 15 años amigos, 15 años. Ese día que Millonario se metió al grupo de los 8 con 18 puntos y dejó a Nacional fuera momentáneamente con 17. Volvió a la memoria el 14 de julio de 1996 cuando Marcio Cruz Ricardo Lunari fueron los anotadores de un duelo que terminó de igual manera 2 a 0 en el que se rememoró una frase de Luis Menotti El fútbol es como el tango, no se puede andar corriendo a toda hora. Hoy las realidades son inversas, pues Nacional es cuarto con 19 puntos mientras que el equipo bogotano es séptimo con 16, ambos dirigidos por entrenadores extranjeros Juan Manuel Lillo y Miguel Ángel Ruso No convencen con el fútbol que aplican. El director técnico español tiene un mal recuerdo del considerado clásico del fútbol colombiano pues cuando estaba a cargo de Millonarios en el 2014 pronunció una frase que sentenció su salida del equipo Prefiero perder un partido 5-0 que 5 por 1 a 0 Apuntó luego de la goleada Lo cierto es que aunque ninguno de los dos clubes convenza a su hinchada por ahora la pasión que suscita este partido no distingue de momentos de tablas de posiciones y de crisis internas Ganar es la consigna ya que el que no lo haga tendrá que lidiar con una semana dura de recriminaciones y de la parquedad del aficionado que puede que asimile la derrota contra otro rival pero nunca en este partido Así que bueno amigos, ¿qué opinan de esta noticia? La tenemos bastante complicada en cuanto a estadísticas No ganamos hace mucho allá en Medellín La tenemos bastante complicada Tenemos bajas No tenemos en este momento un equipo digno La verdad es que la tenemos bastante, bastante dura Y no queremos perder contra Nacional Es que no queremos perder en este pedazo de clásico Pero es que no nos favorece absolutamente nada En este momento no nos favorece absolutamente nada Solo espero que los jugadores de Millonarios Que vayan a actuar para este partido Hagan respetar la camiseta Por favor, que hagan respetar la camiseta Somos una institución bastante grande Bastante seria Y no queremos sorpresas Por lo menos, por lo menos Saquemos un empate en Medellín Por lo menos Es un rival bastante duro Hay que aceptar que Nacional tampoco viene de una gran racha No está como el semestre pasado No está volando como el semestre pasado Y ellos también necesitan ganar Y tienen que ganar Así que Millonarios Espero que no vaya a buscar solamente el empate Que demuestre fútbol Que se le demuestren las ganas de ganar Porque nosotros como hinchas queremos ganar Y más en este partido Es que pueden existir más rivales en el fútbol profesional colombiano Pero yo creo que los hinchas de Nacional Quieren ganarle siempre a los hinchas de Millonarios Y los hinchas de Millonarios Siempre quieren ver que su equipo derrotea Nacional Siempre, ¿vale? No importa si ellos vienen a Bogotá No importa si el equipo de nosotros va a Medellín O a donde sea, ¿vale? Así que bueno amigos Espero que les haya gustado este video La tenemos complicada La tenemos dura Los hinchas de Millonarios Pero estaremos alentando como siempre al equipo embajador Así que si les ha gustado la noticia Les encargo por favor un pedazo de like Si no están suscritos Suscríbanse para más No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima